hola bienvenidos una vez más a cupones y más tips espero que se encuentren muy bien el día de hoy y bueno el día de hoy me encuentro en la tienda de walmart recuerden que las liquidaciones pueden variar de tienda en tienda así que bueno hay liquidaciones de juguetes miren estos del lego 9.97 está por 5.50 que habían otros productos que estaban en liquidación recuerden que pueden checar sus tiendas miren aquí y en este de 13 dólares si a sus niños les les gusta estas cositas este 13 dólares precio regular 21 97 espero que se pueda ver bien ahí ok es un buen tiempo para estar guardando sus juguetes no sé para fin de año miren esta de play-doh por 7.50 precio regular 12.97 está de play-doh por aquí había visto yo uno este miren de 29.97 por 17.50 aquí todavía no ha bajado mucho pero he visto tiendas que han bajado un poquito más ok miren ahí está este que es no sé pero de 24.97 17 dólares y estas muñequitas de 32.97 a 17 dólares que serían estas como barbies verdad miren estas barbies de 32.97 a 17 dólares por si ustedes les interesa algunas cositas como esta vamos a estar chequeando por aquí miren vamos a ver este 4.50 este si ya tiene como un 75 por ciento de descuento si no me equivoco este de gabby dollhouse 4.50 precio regular 14.97 están estos por 7.50 miren este por 19.00 este no tiene mucho pero bueno 10 dólares de descuento este por 19.50 precio regular 29.97 miren este de 41 dólares es este precio regular precio regular 69.00 no tiene tanto descuento este pero ustedes pueden checar sus tiendas la mejor sus tiendas tienen más descuento 6.50 este de este de este niño de ryan este de 5.50 aquí también hay otro 23 este de 26.50 precio regular 44.97 7.00 y vamos a ver por aquí que más no aquí no hay más bueno sí ya creo que ya se los dije miren estos 5 dólares 8 precio regular 8 no tiene mucho descuento en esta tienda 18 mira aquí algo de 18 y estaba por y 38 dólares casi 40 este 250 que son estos 250 miren 11.50 6.50 eso de transformers este por 4.50 no tiene tanto déjenme voy por mi carrito ok vamos a ver allá arriba miren este era de 7 dólares pero ya se lo llevaron miren no tenía mucho descuento de 10 dólares a 7 dólares 25 ok vamos a checar por acá a ver que otros descuentos hay este miren esta esta try me de 28 88 a 17 dólares miren estas a 11 dólares de 14 97 a 11 dólares a ver por aquí esta no tiene mucho 21 dólares esta 9 dólares vamos a ver por acá 13 dólares no tiene mucho pero miren hay descuentos posiblemente mi tienda se vaya el descuento se vaya un poquito más adelante pero miren todas las etiquetas amarillas que pueden ver en descuento 7 dólares precio regular 11 23 dólares 23 dólares miren esta estos por 9.50 precio regular 18 18.88 19.82 ahorita lo pueden encontrar por 11.50 por este este está a mitad de precio 24.97 y está por 14.50 este ese 7.50 a ver miren este por 6.50 miren este 88 dólares de 18.88 dólares de 148 está por 88 dólares es por si les interesa vamos a ver miren estos del ciencia 24.97 está por 14.50 este este está por 17 precio regular 24.87 miren estas de Coco Melon por 17.50 ahí está tiene algo de descuento así que este traten de checar sus tiendas si es que a ustedes les interesa algo de estos juguetes miren este por 11.50 7.50 tienen este un descuento pero no es así que mucho recuerden que las liquidaciones pueden variar de tienda en tienda miren este por 11.50 y estaba por 29 dólares miren estos ok algunas tiendas ya se fueron un poquito más bajos miren este 13 dólares más que la luz no me deja ver 13 dólares precio regular 21 ok también también váyanse a la sección de legos y bueno si a ustedes les gustan los legos miren este lego de 110 por 66 dólares está este de 49.97 por 29.50 y está este de 80 dólares por 48 también revisen su aplicación de Walmart escaneenlo tal vez puede estar un poquito más económico ya al momento de pagar ok no no se guíen mucho por las etiquetas también miren eso miren este de 34.50 precio regular 49 este estaba 40 precio regular 23 miren este 100 dólares 100 dólares 60 este de 39 a 1950 50 vamos a ver por aquí este de 26 50 no está tienen aproximadamente el 50% de descuento esos legos aproximadamente así que pueden los precios variar de tienda en tienda ok y bueno esto ha sido todo para el video de hoy muchas gracias por estar viendo uno de mis videos no se les olvide de regalarme un like nos vemos hasta la próxima cuídense mucho bye bye